Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Social TV. Se nos va septiembre, esta semana festejamos el día de la primavera, por suerte casi todos guardados en casa, digo por suerte porque hay que cuidarse y hay que quedarse todo lo posible, todo lo que podamos para cuidarnos nosotros y cuidar también a los demás. Nosotros vamos a tener un programa con los mejores informes para que disfrutes quedándote en casa. Te cuento que nos podés seguir en nuestras redes, en Facebook e Instagram, que se llaman en Social TV y también mirarnos por nuestros canales de HD, el 617 de Cablevisión y el 805 de Cablehogar. Nos vamos directamente ahora hacia el mercado del patio. Estuve allí, me sentía como que había vuelto a los eventos charlando con Mauro de lo de Granado. Nos contó de las últimas tendencias en gastronomía y por supuesto en vinos y lo que tiene que ver con espumantes. Vamos a esta nota, disfrutala, quedate y toma nota. Un placer que me hayas recibido Mauro en este local de Mercado del Patio. Estamos cumpliendo los tres años del mercado, de este proyecto que inició hace casi cuatro años y medio. La municipalidad llevó un tiempo enorme de reconstrucción. Fue el primer mercado que se hizo en la República Argentina 100% gastronómico, 100% gourmet. La verdad que fue un antes y un después para la ciudad. Los cambios que tiene la gastronomía, las tendencias, cómo se ha reforzado esto a raíz de la cuarentena también. Es impresionante cómo cambió. Y esto creo que la pandemia ayudó muchísimo a este cambio porque la gente se tuvo que quedar en la casa para que la gente programe mucho más la cena. Pero ya no la cena del viernes a la noche, la cena del sábado a la noche o el almuerzo del domingo al mediodía. Programas todas las comidas. Una cosa que vi también que me sorprendió muchísimo es el malbé white, blanco. No sabía que existía. Vinificado como vino blanco. Entonces de golpe una uva que es totalmente versátil, que nosotros la tenemos en nuestros paladares. Es muy fácil identificar esa uva en nuestro paladar. De golpe vinificada como un blanco hace que alguien que te decía yo no tomo blanco y prueba eso y dice esto sí lo tomo. Es un malbé pero es blanco. Esto me gustó. Esto sí lo tomo. Esto sí es para mí, te dice. Es impresionante. Como la gente ahora come con el espumante. El espumante lo integro. Antes el espumante era como que era para... a la hora del brindis. Sí, era festejo. O la previa, ¿no? O sea, te servían una copita de champagne y después ya pasabas a... Hay una firma española que me encantan sus campañas, que lo llevo haciendo muchísimo, que siempre dice que siempre hay algo bueno por brindar. Y es eso, cuando vos llevás un espumante siempre porque tenés algo bueno en ese momento para festejar. Y hoy ya el espumante se integró, se integró la mesa. Bueno, Mauro, un placer. Espero verte prontísimo en eventos, ¿no? En eventos. Ojalá que pronto vuelvas a hacer esos lindísimos eventos que venís haciendo de hace muchos años allá. En Mercosio 4 tenemos programado en eventos y se nos fue el año. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Llegó el momento de moda en nuestro programa. Estoy peinada por la gente de Isis Mall de Belleza. Allí podés acercarte a San Lorenzo 818 para encontrar lo mejor en peinados, corte, color, manicuría, podología y depilación. El look increíble, bien de verano, porque ya se acerca. Estamos en primavera. Esta semana hizo muchísimo calor y ya se acercan los calores a nuestra ciudad. Es de la colección de Prana. Prana está en Montevideo 1868. También la podés seguir en su Instagram, Prana-Rosario. Allí te atiende Fernanda de Soti con toda la nueva colección que ya tiene en su local. Miren lo que es esta camisa en color blanco. El blanco infaltable, por supuesto, para la temporada primavera-verano. Abajo una legging en blanco y negro. Acercate vos también a Prana-Rosario. La máscara de pestañas es de Edy Makeup. Edy Makeup la encontrás en forma exclusiva en Perfumería Sana en cualquiera de sus locales o a través de su página web anaperfumeriasonline.com.ar. Mirá lo que son mis lentes de sol espectaculares, la mejor calidad, los mejores precios y la mejor atención la encontrás en Optica Zeus, que está en Córdoba 2079. Ya sabés, vas allí tanto para tus lentes de sol como de receta. La carterita, bandolera también te la podés poner, por supuesto, de la colección de Juanita Jo. Las plataformas, súper altas, bien cómodas, divinas. Estos suecos son realmente espectaculares. Todo de la colección de verde manzana en nuestra ciudad que, como te digo, siempre tiene dos locales. Uno en zona sur, el otro en el shopping del siglo y también podés comprar a través de su página web. Prana, de Fernanda de Soti, Montevideo 1868. Optica Zeus, Córdoba 2079. Aceptan todas las tarjetas y obras sociales. Verde manzana, planta baja shopping del siglo y regimiento 11 879. La mejor calidad y precios en productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales, las encontrás en Perfumerías Ana. Podés acercarte a cualquiera de sus locales o comprar también a través de su página web anaperfumeriasonline.com.ar Perfumerías Ana. Perfumerías Ana. Nueva dirección. San Luis 1275 y demás sucursales. Y otro de los cambios que se instalaron a partir de la pandemia son los desfiles virtuales. Esta vez Karen nos trae el excelente informe del Fashion Week ya de primavera, verano por supuesto, en New York. Allí vas a poder descubrir todas las tendencias, todo lo que se viene de los principales diseñadores a nivel mundial, entre los que hubo también dos argentinos. Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo segmento de Social TV. Bueno, estamos en época de Fashion Week alrededor de todo el mundo. Es por eso que en esta oportunidad les traigo las principales tendencias y las puestas más originales de las primeras marcas. Las grandes pasarelas del mundo nos dejaron algunas tendencias nuevas y muchas que veníamos usando en el invierno. Algunas de ellas son los looks sastreros, el blazer, los looks monocromáticos con colores pasteles como por ejemplo el mango, el lila, el celeste bien clarito, el natural, las sandalias con punta cuadrada y el infaltable en la temporada, las flores chiquititas tipo vintage. Y este año las pasarelas del mundo tuvieron otro color porque no se pudieron realizar los shows normalmente. Muchos de ellos fueron de manera virtual y otros fueron con muy, muy poquito público. Vamos a hablar ahora del Fashion Week de Nueva York donde participó uno de los nuestros, un orgullo, Benito Fernández, mostrando su colección Cambalache, que como bien dice la palabra una colección súper jugada con colores muy estridentes y con una premisa, el no género, prendas para todos y para todas. Y otra diseñadora argentina que también fue invitada al Fashion Week de Nueva York es Marianela Barnes, esta emprendedora cordobesa que llevó su marca cuarto colorado a la cima de la industria. El secreto es que apuesta por una moda sustentable fusionando a la perfección diseños súper originales en prendas exclusivas. Pasamos al plan internacional para mostrar la propuesta de Dolce Babano. Esta firma italiana que montó un mega show con muy poquitos invitados debido al contexto actual donde pudo mostrar su colección de alta costura. Se vieron muchísimas texturas súper innovadoras y por supuesto primó la variedad de colores a las que nos tiene acostumbrados. Para finalizar vamos a conocer la propuesta de la firma británica Bourbon. Marca surgida en 1856 hace muchísimos años pero que todo este tiempo supo mantenerse como una gran marca de lujo. En este caso presentó su colección de Fashion Week de Nueva York con una propuesta virtual que fue transmitida en todas sus redes sociales donde los modelos pudieron desfilar en un bosque, en una gran puesta en escena dirigida por Ricardo Tizi y Anne Hinov. Y llegamos una vez más al fin de nuestro informe. Los invito a que podamos inspirarnos un poco con estas propuestas y amontarlas a nuestro estilo personal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima en El Social TV. En Entre Pisos encontrarás la más amplia variedad en pisos y muebles a medida. Aprovechá sus planes a hora 12 y a hora 18 para renovar cada espacio de tu casa. Seguilos en las redes sociales Entre Pisos Rosario. Entre Pisos Rosario, pisos y muebles a medida. Seguinos en nuestras redes. Nos interesa también brindarte información sobre cómo cultivar y cuidar tus plantas. A lo mejor es un hobby que descubriste en cuarentena o a lo mejor es una pasión que tuviste de toda la vida. Nosotros lo convocamos a él, al señor Felipe Castro, que seguro si lo buscas por TikTok vas a encontrar formas muy entretenidas que te da él para que cuides y lleves adelante tu jardín, tu huerta. En realidad en el programa ya nos habló de cómo armar una huerta. Hoy nos va a hablar del sustrato, que es cómo preparar la tierra para que sea más liviana, para poder ponerla por ejemplo en un balcón o en una terraza. Seguilo también en sus redes sociales, quiero-verdes. Felipe Castro. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, llegó la primavera, qué más lindo que este momento donde todo, todo se llena de verde, de plantas, los árboles empiezan a aparecer sus hojitas, las flores. Bueno, y es un buen momento para meter una huerta. ¿Por qué? Porque aparte es el momento más divertido donde podemos sembrar, no sé, lo mejor. Tomate, berenjena, morrones, podemos meter ajíes, podemos meter sandías, melones, bueno, las lechugas, las ace... O sea, tenés un montón de cosas para elegir para sembrar ahora y es un momento donde todo va a crecer mucho más rápido. Así que arranquemos con la huerta. Bueno, el tema más importante es con qué llenamos la maceta. ¿Cómo hacemos para que las plantas crezcan bien y a la vez que no sea un problema edilicio que no se nos caiga ni el balcón ni la terraza? Bueno, vieron que la tierra mojada pesa mucho, pesa mucho más que la tierra seca. Y además ya hablamos que la tierra de por sí no es lo ideal para plantar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mezclar un sustrato que sea bien liviano, apto para poner en terrazas, balcones e incluso también te va a venir muy bien si lo pones en tu jardín. Entonces el truco consiste en meter materiales en nuestro sustrato, digamos en nuestro macetero, bien livianos. Así que acá te paso una recomendación con unos materiales muy livianos para meter en tu maceta. Fibra de coco. Miren lo que es. Una bolsa de 25 litros, miren cómo la levanto, con una mano. Qué fuerte que soy, eh. No, mentira, no soy tan fuerte, es muy liviano. Básicamente es eso, son fibras de coco. Después podemos agarrar vermiculita o perlita también. Son dos cosas que también se consiguen en los viveros. La perlita es un poco más económica y es muy liviano. Acá miren. Agarro con un dedo. Eh. Vamos a mezclar entonces un tercio de fibra de coco, un tercio de perlita o vermiculita y después el resto vamos a rellenarlo con compost. No tierra negra sí, compost. La fibra de coco va a retener la humedad, va a hacer que se mantenga húmeda en nuestra tierra, pero sin hacerse una cosa muy pesada. La perlita va a hacer aireación porque las raíces necesitan oxígeno. Y el compost, el humus de lombriz, lo que quiera le va a aportar los nutrientes. Lo que la planta necesita comer para crecer fuerte y saludable. Lo van a revolver bien y van a llenar en su macetero para que esté todo con eso revuelto. No es que van a ser una capa, una capa, una capa. No, revuelven todo y que quede todo mezclado, la perlita con la fibra de coco, con el compost y ahí van a plantar sus macetas. Las plantas van a vivir muy bien porque van a tener el oxígeno, van a tener alimento y van a tener la humedad que necesitan. Así que ese triple ganador, fibra de coco, perlita y compost, va para la huerta y van a ver que les va a funcionar perfecto. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Chau. Sus producciones nos presenta el señor César Hernández, uno de los principales maquilladores, estilistas y productores de nuestra ciudad. Su trabajo lo podés ver plasmado en las principales producciones sociales, publicitarias y de moda de Rosario. Vas a poder ver a continuación su proceso creativo en una de las modelos de Nativa Models. Contactalo llamando al 448-8649. Te invito ahora a relajarte un ratito y disfrutar de música de la buena. ¿Por qué? Porque la CONE nos trae su excelente informe de grandes artistas con temas propios y ajenos. No te la pierdas. Buenas, ¿cómo están? En el día de hoy en el Social TV vamos a concentrarnos nada más y nada menos que en disfrutar de hermosas canciones. Grandes versiones hechas en casa. Canciones propias o ajenas, pero hechas por músicos en plena cuarentena. Comenzamos escuchando a Pedro Aznar, que para celebrar su cumpleaños brindó un concierto acústico por streaming con grandes invitados. Él lo llamó una verdadera reunión de amigos, que incluyó a muchísimos artistas, entre ellos Sandra Mianovich. 61 años celebrados con esta gran versión de Something Stupid. ¡Gracias! Ahora es el turno de los tipitos que se lucieron junto a Lito Vitale en su programa Lito Vitale a la medianoche, que sale en la TV pública. Lo hicieron con esta nueva versión de Flor Negra. Es decir que no, abre y cierra dos puertas, entrar sin ver dónde mata el reflejo. Pero si es una canción, es un regalo importante. El robarle al tiempo una flor negra, es un regalo muy importante. Se cumplieron 30 años de Canción Animal, este disco emblemático de Soda Stereo. Y para celebrarlo, La Viola, este programa musical de Bebe con Tempomi, preparó un especial donde 10 artistas interpretaron los hits de este disco en cuestión. Banda Los Chinos eligió Entre Caníbales. Entre Caníbales. Entre Caníbales. Y para cerrar, vamos a deleitarnos con la performance de David Lebon en los Premios Gardel. Premios donde arrasó con 6 estatuillas, incluyendo el disco de oro. A continuación, vamos a escuchar una versión de Ana no duerme del Flaco Espineta, que realizó junto a Lisandro Aristimuño, Voz y Conociendo Rusia. Yo los saludo hasta la semana que viene. Ana quiere dudar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira a la gran ciudad. Ana no duerme, no juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar. Sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. FlyFit Oficial nos presenta su Leg Bag, que es un bolso súper canchero y útil. Es ideal para uso urbano, para andar en moto, para salir a correr o a caminar. La opción de mujer tiene 5 opciones de uso, como bolso de pierna por supuesto, riñonera, bandolera, al hombro y también como mochila. Es perfecto para llevar toda la documentación necesaria para tu próximo viaje. FlyFit está en Wow Tienda y encontrás la Leg Bag en Palace Garden local 1618 y también en su tienda online flyfit.com.ar FlyFit en Wow Tienda, Palace Garden locales 1618. FlyFit en Wow Tienda Se realizó la muestra 100% virtual del reconocido artista rosarino Fabián Ruco. Se trata de la serie Paraná, creaciones de gran talla que fueron emplazadas en distintas ciudades del mundo. Para conocerla y disfrutarla accede a la web de la bolsa de comercio de Rosario, bcr.com.ar. Y ahora nos estamos por ir al corte. Antes te recomiendo el mejor curso de modelos de la ciudad de Rosario, que cuál es? El de Nativa Models. Podés acceder a través de nuestra página web, también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram que se llaman Nativa Model. O simplemente contactándonos a través de nuestro WhatsApp 3415 192 229. Ya sabés, todos los contenidos están adaptados para que puedas hacerlos en forma online. Y ahora sí, nos vamos al corte que es así de chiquitito. No te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos. destruirnos en discapacismo de loshrones. Ya sabés, todos los TE角 drones fueron al corte, ya sabes. Si, nos vamos a ver en el pico. No te muevas de aquí. Si, le digo en la textura thusы que venas en bola. Miraura lo que nos hace. Tu me vas a dar cuenta de los problemas. Y ya está. Cuenta estar más. No te muevas de aquí. Ya está. Tu me puede estar más. Cuenta. Para llegar. Esas. Y 되면 Epapelante. Bienvenidos al segundo bloque del Social TV y le damos la bienvenida nuevamente al señor Oscar Fini que por suerte ya está recuperado Así que hoy nos va a contar, nos va a hablar en realidad de mujeres que armonizan el trabajo y la moda de mujeres que marcan tendencia mujeres que trabajan en la pantalla de este canal de Telefe y Telefe Rosario A Oscar lo presenta como siempre el líder que es la principal mayorista en artículos de limpieza productos capilares y fragancias nacionales e internacionales Líder, mayorista número uno en perfumería y artículos de limpieza Hola, bienvenidos al segundo bloque del Social TV Miren que lindo el barbijo que tengo puesto que hace juego con el equipo me lo voy a sacar ahora para hablar con ustedes mejor Gracias a todos por todos los mensajes por los días que estuve un poquito enfermo pero bueno, ya está todo bien Seguimos adelante Gracias a Perfumería Sanas por recibirnos Vamos a hablar de las mujeres más emblemáticas de la televisión las conductoras de Telefe y vamos a empezar con la primera con la diva número uno de la televisión argentina Susana Jiménez Una mujer que a la hora de elegir sus outfits empezando por la época donde la viste Elsa Serrano y Tita Tamanes y Rosita Semoray son sus vestuaristas y le empiezan a cambiar su look basta recordar el vestido que usó para su día de casamiento con Rovir Alta que fue copiado millones de veces Susana sigue sorprendiendo es una adicta a la moda es una mujer que en líneas generales elige diseñadores internacionales que no tiene ni escatima a la hora de pagar en dólares cuando hace sus visitas en Ball Harbor Susana sigue siendo un ícono absoluto de la moda seguimos viendo fotos y pasamos a la segunda elegida de Telefe Vamos a hablar de Cristina Pérez la conductora del noticiero de Telefe una conductora realmente que sorprende a la hora de elegir sus outfits una figura maravillosa una piel envidiable de hecho es la elegida de algunas marcas de cremas importantísimas que la tienen como un referente Cristina Pérez elige en muchos de sus casos a la Zoreiro es clásica, urbana y me encanta compartir estas imágenes con ustedes Seguimos Vamos a hablar ahora de la espléndida una de mis preferidas, Verónica Lozano una chica con un poco más de edad con un pelo suelto, descontracturado me encantan las gafas que elige grandes, amplias, arriesgadas porque las gafas también son accesorios que a la hora de completar un outfit pueden cambiar absolutamente el estilo y reversionarlo y hacerlo aún mucho más moderno Vamos a hablar de Lizzie Tagliani la capocámica que tiene uno de los programas más divertidos El Precio Justo que también aparece con Marley de viaje que ha mejorado su estilo ha aceptado las sugerencias de los vestuaristas de los asesores de imagen y realmente está muchísimo mejor esto quiere decir que todas ustedes también pueden lograr un estilo propio y personal miren, revisen, vean fotos vean los estilos y traten de adaptar ustedes también de todos esos el que más les guste y que realmente se sientan más cómodas vamos a hablar de María José Gildes la conductora de este programa que realmente es una mujer que a mí particularmente me produce mucha admiración porque tiene una figura envidiable un pelo fantástico una piel muy linda pero que realmente elige los outfits muy bien suéteres amplios jeans botas que combina perfectamente camperas que las adapta al estilo urbano y que reversiona la hora de tener que ir a un cóctel tiene rapidez a la hora de elegir cada uno de sus equipos y sabe perfectamente qué es lo que le queda bien por eso me pareció destacable compartir con ustedes todas estas mujeres que seguramente muchas son inspiradoras de ustedes también y vamos a despedirnos ahora con lo que va a ser a partir de la semana que viene el concurso del Día de la Madre vamos a elegir una madre una madre que va a ganar un montón de premios María José va a estar contándoles todos los pasos a seguir para el concurso pero mientras tanto les muestro los premios que elegimos aquí en Perfumería Sana tenemos una fragancia de One Million de Paco Rabanne maquillajes de la línea de Idy Make y además de todo eso un cambio de look absoluto en tu cabecita para que te luzcas muy bien estamos siempre dispuestos a darles lo mejor besos a María José será hasta la semana que viene con el Social TV La Familia Nabel es una empresa gastronómica con más de 40 años de experiencia en nuestra ciudad tiene tres locales salones de eventos y catering podés disfrutar de todas sus exiteces a través de su tienda online familiaanabel.com.ar Familia Nabel Familia Nabel tienda online familiaanabel.com.ar y como digo cada sábado lamentablemente llegamos al final que corto se nos hace este programa nosotros seguimos trabajando desde la producción del Social TV para brindarte semana tras semana lo mejor para que puedas disfrutar quedándote en casa te cuento que si quieres formar parte del Social TV nos podés contactar a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram que se llaman el Social TV o también llamarnos a nuestro WhatsApp 3415 192 229 ahora sí nos estamos yendo pero sabes que solamente hasta el sábado próximo a las 20.30 horas besos amores chao un saludo que plea un saludo y que ¡Gracias!